La punta de la vertedera es una característica muy importante. Su uso adecuado aumentará la productividad de la máquina y la vida útil de la cuchilla, y podría evitar daños en la máquina. La parte superior de la vertedera puede inclinarse hacia adelante o hacia atrás de la cuchilla. Esto permite posicionar la cuchilla a un ángulo apropiado para obtener el corte del material y el movimiento deseados. Mantener el movimiento del material mientras se trabaja reducirá la potencia necesaria y le permitirá alcanzar la máxima productividad. Inclinar la vertedera hacia adelante es útil para cortar material duro o para trabajos de acabado ligeros. Luego de cortar el material, la hoja debe inclinarse hacia atrás para mover el material que se está nivelando. Al nivelar con la vertedera demasiado hacia adelante, puede acumularse material en el área del círculo y aumentar su desgaste. También puede detener el movimiento deseado del material y explanarlo. Para explanar el material, se requiere más potencia y tracción. Además, esto reduce la productividad de la motoniveladora. La necesidad de una mayor tracción puede provocar el resbalamiento de las ruedas. Esto a su vez reduce la vida útil de los neumáticos y aumenta el consumo de combustible. Al inclinar la vertedera hacia atrás, se logra un movimiento de levantamiento y descarga útil al esparcir material. En esta aplicación mantenga un espacio entre la vertedera y el suelo adecuado para el levantamiento deseado del material o el tamaño de material que desea dejar en el proyecto o camino. Este método es muy eficaz para quitar nieve, esparcir material y eliminar las rocas más grandes. Cuando no está esparciendo material, nivelar con la vertedera demasiado hacia atrás también puede provocar que el material se acumule en el área del círculo, lo que aumenta su desgaste. Por más información, consulte a su distribuidor CAT local.